¡Caulimán! Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los niños Implacable con los malvados ¡Así es! ¡Caulimán! ¡El hombre increíble! La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas ¡Caulimán! Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del Mago del Misterio Víctor Fox ¡Caulimán! 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 Ocultos en una casucha abandonada Cercana a los muelles Calimán, la hermosa Limpo y el pequeño Solín Observan al gigante Tánio Quien se retuerce moribundo Está muy grave Las balas que tiene en el vientre le causan intensa fiebre Y morirá si no es intervenido quirúrgicamente Para extraer los proyectiles ¿Pero qué podemos hacer? Si buscamos a un médico, la policía nos encontrará fácilmente El gigante se estremece, presa de intensa fiebre Su voluminoso vientre sangra abundante Y sus manazas se crispan nerviosas, clamando ayuda Señora, señora, no quiero morir Calimán lo observa con gesto preocupado Bajo la mortecina luz de la luna que se filtra por la ventana Ve que el gigante tiembla preso de la fiebre La sangre sigue emanando de las heridas Y la muerte ronda cerca Morirá en menos de una hora si no lo ayudamos Tendremos que dejarlo morir para salvarnos No, no, jamás debemos abandonar a nadie en brazos de la muerte Mientras exista una esperanza debemos luchar para salvarlo ¿Pero cómo? Voy a operarlo La hermosa Limpo voltea a verlo con gesto de sorpresa ¿Postil? Sí, se limpo Voy a operarlo para extraer los proyectiles Pondré en juego mis conocimientos médicos Aprendidos en el lejano tío Cierto es que no cuento con instrumentos adecuados Pero aún así lo intentaré Calimán Lo operaré aquí mismo Y cuanto antes mejor No hay tiempo que perder Salim Enciende esa lámpara de aceite que está llevándola a la pronta El muchacho obedece en silencio Calimán avanza hacia un extremo del cuartucho Descubriendo una desvencijada mesa Utilizaremos esta mesa para operarlo Limpo Sí Encienda un fuego utilizando lo que encuentra allí Yo lo buscaré en un recipiente y caliente agua Sí, Calimán Pero aún no comprende cómo va a operarlo No tiene instrumentos quirúrgicos Utilizaré esto que está aquí Calimán muestra su daga curva Con empuñadura de pedrería Luego Acerca la mesa colocándola al centro de la habitación Caliente agua, limpo Y deprisa Sí, sí, caliente Hermosa oriental se aleja para cumplir la orden Mientras Calimán observa al gigante herido de muerte Es curioso La vida tiene mil caminos Que el destino traza De manera caprichosa Eres mi enemigo, Tania Los dos tenemos planeado Un duelo a muerte Y ahora Ahora voy a tratar de salvar tu vida Oh, sí La vida tiene mil misterios En sus tortuosos caminos del destino Espero salvarte de la muerte Pero Nuestro duelo seguirá latente Y si vives Algún día no lejano Terminaremos ese duelo, Tania Calimán se inclina para levantar al gigante Tania Tirado en el piso del cuartucho El pequeño Solín ha encendido la lámpara de aceite Y bajo su mortecina luz Las sombras de Calimán y Tania se agigantan contra los muros Coloca la lámpara en ese extremo, Solín Deprisa El muchacho obedece Luego Calimán levanta a Tania herido Jalándolo de los brazos Y echándolo sobre su espalda Con relativa facilidad Calimán levanta los 150 kilos de peso del gigante herido Y lo coloca de espaldas en la desvencijada mesa Ya está, ya está Este cuartucho miserable será una improvisada sala de operaciones Tania Tania, ¿me escuchas? El gigante lanza gruñidos guturales La sangre continúa brotando de las heridas de su voluminoso vientre Si tienes aún el sentido de la comprensión, despierto Escucha Trataré de evitar que mueras Pero Utiliza tus últimos momentos de lucidez Para encomendar tu espíritu a los dioses La escena es impresionante Bajo la mortecina luz de la lámpara de aceite Que pende del techo El gigante Tania permanece recostado de espaldas en la desvencijada mesa Limpo se muerde los labios nerviosamente Mientras Calimán sostiene la hoja de su daga curva contra la flama de la lámpara El fuego sirve para esterilizar la hoja de acero Limpo, prepare vendajes Porque tendrá que sacrificar su vestido Oh, sí, Calimán La operación será muy dolorosa Y no tenemos anestesia para Tania Oh, será imposible detenerlo El dolor lo hará revolverse contra nosotros En circunstancias normales podría utilizar el hipnotismo Para alejar de su mente la sensación de dolor Pero Tania no puede ser hipnotizadora ¿Por qué? Delira por la fiebre Su mente está entorpecida Y no escucharía mis órdenes hipnóticas Oh, entonces Recurriré a un viejo sistema de anestesia Utilizado por los tibetanos Le aplicaré a Tania el golpe del olvido ¿El golpe del olvido? ¿Qué es eso? Hace un golpe preciso en la nuca Que ataca directo las vértebras cervicales Paraliza los nervios y músculos sensores Que van desde el cuello hacia el cerebro Durante un lapso de 30 minutos El cerebro queda separado Por así decirlo Del resto del cuerpo Y no registra ninguna sensación de dolor ¿Queda paralizado? Sí Sus funciones continúan correctas Pero No existe sensación de dolor Porque no hay función De los nervios sensitivos hacia el cerebro Es asombroso Todo lo que existe en el lejano tibet Es asombroso La ciencia de los tibetanos Es más antigua Que la ciencia occidental Y sus métodos Aunque parecen rudimentarios Superan En algunas ocasiones A los de la ciencia moderna Daño está más grave Sí La hemorragia es intensa Y lo debilita mucho Es presa del delirio Eso es preámbulo de la muerte Calimán observa la hoja De su daga curva Al rojo blanco Bien El acero está esterilizado por el fuego Ahora procederé a iniciar la operación Con serenidad pasmosa Calimán Avanza hacia el gigante herido Sus azules ojos Lo miran fijamente Trataré de salvarte Tanio Confío en tu partilesa física Para que resistas la intervención Si no sucede así Morirás Y ya no podremos realizar Nuestro duelo pendiente El pequeño Solín Que sigue sin hablar Abre los ojos Desmesurado Limpo Se muerde los labios Nerviosamente La mortecina luz de la lámpara Traza sombras caprichosas Contra los muros del cuartucho El gigante Tanio Se estremece En estertores impresionantes Su voluminoso vientre De donde brota la sangre Se estremece en convulsiones Calimán se aproxima a él Solín Procura mantener Bien encendida la lámpara Limpo Tenga mano a las vendas Y prepárese a presenciar Una rudimentaria operación En el vientre De su guardaespaldas Calimán Coloca la daga curva En un extremo de la mesa Luego levanta con una mano La cabeza del gigante Bien le aplicaré ahora El golpe de la olandita Debe ser preciso No debe haber error alguno Que podría ocasionarle La ruptura de la vértebra Calimán palpa la nuca Del gigante Luego une los dedos De la mano derecha Para asestar un golpe De tajo En la nuca De Tanio Y Ahora Tanio lanza Un gemido impresionante Y queda inmóvil Limpo se acerca A mirarlo angustiada Está muerto Calimán lo observa Levantándole un párpado No está vivo Rellena reflejos De su cuerpo De su cuerpo Ha desaparecido La sensación de dolor El golpe del olvido Fue perfecto Bien ahora Tenemos 30 minutos Para operarlo Salíme Aviva la luz De la lámpara Pronto El muchacho Obedece Limpo Intensamente pálida Siente que sus piernas Flaquean Calimán Desgarra las ropas Manchadas de sangre Dejando al descubierto El voluminoso Vientre de Tanio Y quedan al descubierto Los dos orificios En el vientre de Tanio Provocados por los proyectiles Calimán limpia Cuidadosamente las heridas Utilizando una venda Mojada en agua caliente Y ahora silencio Iniciar a la operación Y roguemos al todopoderoso Guíe mi mano Con pulso firme La vida de Tanio Está en juego Calimán Empuña la daga curva Y con la otra mano Palpa el vientre Abultado de Tanio Pondrá en práctica Sus asombrosos Conocimientos de medicina Limpo y Solín Contienen la respiración Calimán acerca La punta de la daga A la zona herida Y Ahora La daga se hunde En el vientre Limpo cierra los ojos Solín se voltea Para no mirar el inicio De aquella rudimentaria operación Calimán los mira Con pasmosa serenidad Y exclama Serenidad Serenidad y paciencia Mucha paciencia Amigos míos Con la ayuda del todopoderoso Salvaremos de la muerte a Tanio Los minutos transcurren lentamente Hay un silencio Hay un silencio casi absoluto En la casucha cercana A los muelles La mortecina Luz de la lámpara de aceite Ilumina a Calimán Dedicado A su peligrosa Tarea quirúrgica Moje una venda En agua caliente Y limpia la sangre Limpo Deprisa Así Así Es impresionante Limpo Apenas tiene fuerza Para obedecer la orden Y con pulso tembloroso Seca la sangre Que brota de la herida Donde las manos Hábiles de Calimán Accionando la daga curva Exploran el vientre De Tanio Después de todo Tanio Tiene suerte Los proyectiles No dañaron órganos vitales Salim Aviva la luz de la lámpara Que así no puedo ver El muchacho Se muestra valiente Pues considerando Que es solo un niño De escasos 10 años Tiene interesa Para presenciar Aquella asombrosa operación Con mano temblorosa Aviva la mecha De la lámpara Y Calimán Voltea a mirarlo Estoy orgulloso De ti Salim Pero no apartes La mirada Que debes aprender Mi ciencia Algún día Estarás sin condiciones De hacer Esto mismo Llegado el caso Salim aprieta Los labios Nerviosamente Y mira Fijamente Las manos diestras De Calimán Que hurgan En la herida Creo que Es Aquí está Uno de los proyectiles Sí, sí Aquí Voy a extraerlo Con la punta De la daga Calimán Hace presión Y El primer proyectil Está afuera Ahora exploraré La segunda herida Para localizar La segunda bala Veamos Calimán Han pasado 20 minutos El tiempo termina Trataremos De terminar A tiempo Y Esperemos Que Tania Sobreviva A esta delicada Intervención Sus manos Se mueven Diestras Como las De un experto Cirujano Que explora En la parte Afectada La filosa Daga Hace las veces De bisturía Ante los ojos Asombrados Del limpo El tiempo Es un factor Determinante Pues el efecto Del golpe Del olvido Solo durará 10 minutos Más Si la operación Se prolonga El gigante Tania Recobrará Los sentidos Y experimentará El intenso dolor De aquella intervención Quirúrgica Realizada Sin anestesia Tania Tania Tienes fuerte Oh He localizado El segundo proyectil Y ahora Procederé a extraerlo Deprisa Deprisa Calimán Que solo faltan Unos minutos Serenidad Serenidad Y paciencia Limpo Mucha paciencia Después de extraerle La segunda bala Procederé A cerrarle Rida Por medio De fuertes Vendajes A presión Para que el vientre De Tania No se abra Sin costura El vendaje Presionará La herida Para que cicatrice Es un procedimiento Relimentario Pero dará resultado Visto que El cuerpo humano Está dotado De elementos necesarios Para cicatrizar Sus heridas Tania tiene Una vitalidad Asombrosa Y esperemos Que reaccione Favorablemente Después No se debe extraer La segunda bala Mientras tanto En el refugio De Boris Juzbama Sar El pequeño Abel Karam Continúa prisionero Gracias al experimento Hipnótico De Calimán Ha recobrado La conciencia Y se da cuenta Que Boris Es su mortal enemigo Pero No tiene recursos Para escapar No te duermes aún Muchacho Que es lo que esperas Aprovecha Estas últimas horas De la noche Para descansar Ya que mañana Reanudaremos Nuestro largo viaje ¿Cómo puedes estar Tan tranquilo Después de haber Matado traicioneramente A Calimán? Solo eso lo ha indicado Calimán era Nuestro enemigo Y trataba De evitar Que siguiéramos El viaje Rumbo a Kiwi Lo mejor Era eliminarlo Estás loco Boris Cierra la boca Y duérmete Muchacho Nada ganarás Con revelarte Ante mis órdenes Pasados unos días Llegaremos a Kiwi Podrás coronarte rey Como digno sucesor De tu padre Y me agradecerás Todo lo que hice por ti Cuando sea rey En mi patria Ordenaré Que seas castigado Duérmete Ahora no tengo Más remedio Que obedecer Tus órdenes Porque debo llegar A Kiwi A pesar de todo Pero después Boris Después recibirás El castigo Que mereces Terminarás Agradeciéndome Todo esto Alteza Y juntos Reinaremos En Kiwi Tú como rey Yo Como tu leal Y fiel consejero Jamás Tengo un arma Que me dará el triunfo Aunque Calimante Sugestionó Con sus poderes Hipnóticos En cualquier momento Quedarás bajo mis órdenes ¿Qué dices? Tengo un amuleto Un amuleto brujo Que sortirá Acepto Cuando yo lo quiera El árabe Introduce la mano Hacia el bolsillo De su chaqueta Y extrae Aquel amuleto brujo El cascabel de serpiente Que meses atrás Le entregó el brujo De las selvas de Borneo Esto te obligará A obedecerme ¿Un cascabel de serpiente? Exactamente Un objeto Al parecer inofensivo Pero que ejerce Dominio sobre tu mente El muchacho mira impresionado El cascabel de serpiente No se explica Aquel temor Que experimenta al verlo Apártalo de mi vista Y llena de vavor ¿Verdad? No sé para qué sirve Pero me aterra verlo O quítalo de mi vista Boris agita el amuleto Y el muchacho Retrocede angustiado No, no, no Puedo dominarte En cualquier momento Así es que será mejor Que te tranquilices Y duermas Lo que resta de la noche O ver si serás Sí, sí Boris Pero quita eso De mi vista El árabe sonríe burlón Al tiempo que guarda El amuleto brujo Ajá Entonces vedeza Y quédate tranquilo Mañana mismo Me pondré en contacto Con mis agentes Y reanudaremos Nuestro interrumpido viaje Rumbo a Kiwi Cuanto antes Mejor La noche ha quedado atrás Los primeros rayos del sol Iluminan el cuartucho De aquel refugio cercano A los muelles de Bangkok Donde Calimán Y sus compañeros Han pasado la noche Daño está inquieto Calimán voltea a mirar Al gigante chino Recostado en la desvencicada mesa Un vendaje Cubre su voluminoso vientre Y Calimán lo observa serenamente Se reclutará La fiebre ha desaparecido Creo que por esta vez Se salvó de morir La operación fue asombrosa Si no hubiera sido testigo No creería que usted Calimán Le abrió el vientre Para extraerle las balas Con métodos tan rudimentarios Que la ciencia rechazaría Si La ciencia moderna Rechaza muchos métodos curativos De lejano tíbet Pero lo cierto es que Daño Se ha salvado Señora Limpo ¿Qué ha sucedido? Tanio Tranquilízate Estuviste a punto de morir Por las balas que tenías En el vientre Pero Calimán te ha salvado ¿Calimán? Los ojos rasgados del gigante Quedan fijos en Calimán Por segunda ocasión Te ha salvado de morir Debes estarle agradecido Jamás Jamás No quiero Teler deudas Quieto Tanio Quieto Provocarás una nueva hemorragia Tienes la piel Durratanio Y te aferras a la vida Mejor para todo Después de que así Tendrás oportunidad De luchar Contra mí Algún día No lejano Vamos Descansa ahora Calimán Calimán avanza hacia un extremo Del cuartucho Y queda mirando a través De la ventana Hacia el cercano muelle El pequeño Solín duerme Vencido por el cansancio Y Limpo interroga ¿Qué planes tiene Calimán? Lo mejor será pensar En salir de aquí Buscar a Boris Sus mamasari Y rescatar Al pequeño Abel Sí, Limpo Pero antes Debo buscar a ese hombre Que me atacó por la espalda Y dio muerte Al viejo Psycho Él y yo Tenemos una cuenta pendiente Y pienso saldarla Se salvará el gigante Tanio Abel Karam Volverá a caer Bajo el maleficio Del amuleto brujo En nuestro próximo programa Habrá más emoción y misterio En... El juego de la muerte Y recuerde Donde se halle una injusticia Que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer Ahí está ¡Calimán! ¡El hombre increíble!